Aclara regidor que los avances en el reglamento para Chaterrera se lograron en esta administración. Así lo aclaró Francisco Reyes Tobelo, regidor con comisión en ecología, nombrando también a funcionarios y regidores involucrados directamente en aterrizar dicho reglamento que vendrá a imponer un control en este delito que se va haciendo más frecuente en el municipio. Para empezar no retomamos nada porque no había ningún avance de nada de administraciones pasadas, y eso que quede claro. Nosotros al ver la problemática nos dimos a la tarea de empezarlo a trabajar, de empezarlo a conformar, ahora sí que un grupo integrado por los regidores y los directores pertinentes para poderle dar solución a este tema. ¿Qué regidores son? Es el regidor de seguridad y un servidor como regidor de desarrollo urbano y los directores tanto de seguridad pública como de desarrollo urbano. La intención es de que sea antes del primer informe de gobierno, pero más sin embargo no nos queremos acelerar, no queremos dejar vacíos legales, no queremos dejar algo por ahí olvidado nada más por la premura de poder sacar esto. Digo, si no lo hicieron en tanto tiempo nosotros, de hace tres meses, cuatro meses que tomamos el tema, le hemos adelantado bastante y yo pienso que para septiembre, octubre ya podemos tener algo. Reyes Novello añadió que ahora se trabaja en afinar detalles de lo que será este reglamento, que en cuestión de meses deberá estar listo y publicado en el diario oficial. Apuntó en que previo a la publicación en el diario oficial, se tendrán que hacer cambios en el bando de buen gobierno, que desde 1999 no se ha modificado. Se empezó a revisar primeramente la regulación de las chatarreras que hay en la isla. Sabemos que hay muchas que no están en forma, que son clandestinas y que son ahora sí que fuente de ingreso, fuente de entrada a todas estas personas que roban el cobre y pues no está regulado la recepción. Al momento de hacer la regulación de todas estas y ver cuáles son las que van a quedar de forma, pues ahora sí que de forma lícita, se tendrá una reunión, una plática con ellos, para que al momento de que ellos adquieran o compran el cobre de algún ciudadano, se sepa de cuál es su, ahora sí que es su fuente de extracción. Entonces, nosotros en las modificaciones que se están haciendo tanto en el bando de policía y buen gobierno como en los reglamentos referentes a este tema, ya involucraremos mucho a los dueños de estas recuperadoras de materiales chatarreras. Son casos que, como va pasando el tiempo, se van empezando a dar. La última modificación al bando se había hecho en 1999, estamos hablando de hace 12 años y te puedo asegurar que hace 12 años no tenían esa problemática que, o no teníamos esa problemática que existe ahorita. Ante el crecimiento de la población, entre otras cosas, pues es lo que va sucediendo. Entonces, pues ya nos dimos a la tarea de empezar a trabajar y ir solventando legalmente todas estas problemáticas que se van suscitando. Finalmente dijo que a partir de que este reglamento entre en vigor, se podrá sancionar a dueños de chatarreras que sean sorprendidos comprando materiales robados, ya que la responsabilidad será la misma como la de los delincuentes. Primeramente la modificación al bando y a partir de ahí la publicación de los reglamentos. Y principalmente las chatarreras igual, o sea, ya serán corresponsables de comprar un material de dudosa procedencia. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias. 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 Gracias.